Chera y media crema Nestlé, transformando tu cocina, presentan Mi hermano, mi amigo, Meni, ¿qué nos vas a preparar? Una bola de queso con atún, en un recipiente como este, vamos a vaciar El quesito crema Fiorello, las cuatro cucharadas de jugo maguito Atuncito, empiezas a hacer la mezclita Bueno, después lo tienes que refrigerar ¿Cuánto tiempo? 30 minutos Tengo previamente preparado, valga la redundancia, este rollito Lo abrimos, este rollito ya nada más, lo que tenemos que hacer Es vaciarlo aquí en el ajonjolí, lo bañamos en el ajonjolí Este lo puedes partir, como te digo previamente, en rollitos como si fuera sushi Ya lo que puedes hacer es vestirlo, pones aquí perejilito, jitomatito, unas galletitas Queda, traemos un plato ya preparado, para que ustedes vean cómo queda Y rápidamente vámonos con el segundo plato estofado de carne Puedes abrir, ahí está la bolsita Viene la bolsita, abrimos la bolsita por completo Vamos a vaciar los cubitos de carne ¿Me echas la mano? Vamos a recortar y sacar el polvito que viene dentro de la bolsita Y lo vaciamos, hay que revolver, vamos a meter la verdurita Papitas Cebolla Y los chicharritos Es el segurito con el cual vamos a cerrar la bolsita Ahora vamos a colocar la bolsa en un refractario Y lo vamos a meter al horno por 35 minutos Sacamos del horno Cortar Ok La bolsita Oye Qué cosa No puede estar más jugoso No huele Qué bruto Magui, jugoso al horno es tan sencillo Que únicamente tienes que meter todos los ingredientes en la bolsa para horno Y esperar a que se cocinen solitos Además, si lo sirves con puré de papa Magui, pensarán que estuviste todo el día metido en la cocina Cuando en realidad, mini, estamos viendo que fue muy rápido Y queda espectacular Y además, no ensuciaste otra cosa No, espectacular Qué me dices si nos vamos por el puré Calentamos la leche evaporada Carnation con las dos tazas con agua Dos cucharaditas de mantequilla Un cubo de caldo de pollo Magui Y es momento de agregar el puré de papa Magui Lo mueves hasta que ya quede listo Ya tenemos aquí un ave previamente preparado Ya vestidito para que usted lo vea Y ahora la natilla sabor a vainilla la lechera Vamos vaciando primero La tacita de leche Carnation Agüita mi rey Ahora la estrella del postre El sobrecito de la natilla la lechera A licuar Yo creo que ya está Ahora mini Déjame te sirvo Me voy a llevar tus natillas al refri Y me despido porque me tengo que ir con los jueces Para ver quién ha sido el ganador Légale Muy bien mini Muy bien Así queda una natilla sabor a vainilla la lechera ya preparada Los dos menús para celebrar a los papás se ven verdaderamente exquisitos Así que vamos a darle la bienvenida a la señora Nuria Soler Mamá de Rafa y por supuesto a Tala Al médico y nutrólogo Carlos Campos Conocemos el menú de Rafa Buenísimo La salsa tiene un cuerpo muy bueno, una consistencia ideal El sabor está delicioso Ahora sí vámonos con el menú de Meni Está delicioso y práctica La carne jugosita, suave Me parece que está muy bien, nada empalagoso a los niños, seguro les va a encantar Pues queridos jueces, ya probaron los dos menús Es momento de que deliberen un poco y nos digan el nombre del ganador Quien cocinó más rico y delicioso fue Meni Bravo para Meni que es el ganador indiscutible Muchas gracias por habernos acompañado La próxima semana no se pierdan la gran final del reto del sabor Y el mano a mano entre los ganadores Nosotros continuamos con mucho más aquí en Ventaneando Maggi, el gusto por cocinar